El pueblo unido jamás será vencido. Cerca de 1.500 personas asistieron a la tradicional marcha del 1 de mayo en Barranca Bermeja, que inició en la puerta de la refinería y terminó en la uso nacional. Jairo Acevedo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, dio a conocer lo que los motivó a salir, como cada año, para conmemorar el Día de la Clase Obrera. Hemos recogido el mandato nacional de salir a la calle, de salir para dos cosas. Primero, para conmemorar a todos aquellos hombres y mujeres que han ofrendado su vida por los derechos de todos y todas los trabajadores, por los muertos, por los despedidos, por los que han sido desempleados, por todos ellos. Y en segundo lugar, hemos salido a celebrar que hoy, después de 200 años, están transitando en el país reformas que nos van a llevar al cambio. ¡Llena Johnny Jeppe! ¡Depresente! 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 ¡Hasta cuando! ¡Hasta siempre! Asimismo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, aseguró que también se salía a las calles para apoyar las reformas y propuestas del Gobierno Nacional. Y esta movilización que se hace en el Magdalena Medio y en Colombia, es en respaldo a esa reforma laboral, pensional, a la salud educativa, reformas que estamos esperando desde hace 200 años y que nos van a permitir construir una mejor sociedad. Entonces, esto es alegría. Aquí están las mujeres, los desempleados, los niños, los viejos, los jóvenes, porque trabajador es todo aquel que le aporta la transformación de la realidad injusta. Asistentes mostraron con agrado su asistencia a la marcha y dieron a conocer las causas por las cuales participar. Eso lo hago de corazón, gran apoyo para nuestro presidente y nuestra ciudad, nuestra patria, como estamos pasando por una situación que debemos de vencer a los malos, para que este país y los campesinos salgan adelante. Estamos aquí participando de la marcha del primero de mayo y para la reforma, apoyar la reforma de nuestro presidente Gustavo Petro. También soy trabajador de fertilizantes y hace siete años liquidaron a la empresa y no nos han pagado. El liquidador, cada rato que nos van a pagar, que nos van a pagar, que van a vender el lote y no nos pagan. Entonces estamos exigiendo al gobernador, a nuestro presidente, que influya en la empresa fertilizante para que le paguen a estos trabajadores que están aguantando hambre. Inolvidable, espectacular, lo mejor que podemos hacer para apoyar a nuestro presidente, que viva a nuestro presidente Gustavo Petro. Estoy de acuerdo con la lucha obrera porque necesitamos una verdadera inclusión en las oportunidades laborales para las personas LGBTI, porque necesitamos seguir apoyando los cambios en este país y porque somos también parte del gobierno del cambio. La conmemoración del Día Internacional del Trabajador culminó hacia las ocho de la noche con total normalidad y sin ningún contratiempo de orden público en Barranca Bermeja.